Cuenta la leyenda de tres jóvenes. Que fueron un día de excursión a la sierra de Guanajuato. Los tres eran aficionados a escalar montañas y ya venían de haber conquistado la cima de varias sierras y montañas de la Nueva España. Venían ahora a Guanajuato, porque habían escuchado muchos comentarios de que aquí había un acantilado muy difícil de escalar, lo cual para su espíritu de alpinistas era todo un nuevo desafío y un reto a vencer. Previendo llegar al lugar antes de que arreciara la fuerza del astro rey, salen muy de madrugada, con sólo una idea fija en su mente. Conquistar la cima de la montaña a como de lugar. Partieron con rumbo hacia el mineral del cubo y al llegar a cierta distancia donde los cerros son más rocosos, localizaron y llegaron al lugar indicado. Con ayuda de cascos, picos y cuerdas, por fin comenzaron el aventurado ascenso. Pasado ya algún tiempo al ir más allá de la mitad, el silencio ensordecedor, es de pronto interrumpido por un grito de pavor. De una abertura entre las rocas salía una serpiente que, desafiante amenazaba con morder a uno de los jóvenes. Mismo que estuvo a punto de caer al vacío. Sus compañeros al voltear a ver a su amigo, miraron como éste señalaba a la serpiente, misma que se ocultó en una grieta cercana, vigilada por los alpinistas. Se dice que olvidándose del peligro que podía acarrear, una inquietante e inexplicable curiosidad, los obligó a asomarse al lugar donde desapareciera algunos instantes. Antes el reptil, aprovechándose que los rayos del sol iluminaban plenamente. De pronto uno de ellos sorprendido exclamó jubiloso a los demás. Miren eso es plata, estoy seguro, no, eso es oro, lo juro. Interrumpió el otro, ninguno se equivocaba, acababan de hacer un enorme y abundante descubrimiento, habían encontrado un rico filón de oro y plata. Llenos de emoción y alegría, con pico en mano arrancaron unas piedras para muestra, que una vez analizadas por especialistas, dieron un muy alto porcentaje de oro y de plata, denunciando de inmediato la mina y obteniendo incalculables riquezas. Se cuenta, que este fue uno de los mayores hallazgos, descubiertos en la beta madre de Guanajuato, filón que fue bautizado con el nombre de la serpiente, en memoria de aquel hecho, pero rara coincidencia es de que los tres jóvenes murieron, la mina quedó completa e inexplicablemente abandonada.